Bueno, hola, mi nombre es Pilar Lemiña, soy administrativa en Alas Desatadas, que es un hogar para las mujeres que viven situaciones de violencia. Ellas ingresan solas o con sus hijos en caso de que los tuvieran y junto con el equipo interdisciplinario se trabaja para un posterior egreso en mejores condiciones, tanto para ellas como para sus hijos. Somos varias operadoras que nos turnamos para que la casa funcione los 7 días de la semana, los 365 días del año. Una vez que la mujer ingresa, tienen todo lo que necesitan para estar alojadas acá, desde alimentos, ropa, productos de higiene. Y después trabajamos mucho con los centros de salud y con lugares por fuera de la casa, pensando también en que estas mujeres tienen que reinsertarse en la sociedad, en cierto modo, con equipos de trabajo, con casas redes, con el centro de salud de referencia, con oficina de empleo. Y tratamos de a poco de ir armando una red de apoyo para esa mujer. ¡Suscríbete al canal! Mi nombre es Sol Nievas, trabajo en Alas Desatadas hace 3 años. La función del dispositivo es intentar darle más autonomía a la mujer, garantizar sus derechos. Se informan, digamos, las normas de convivencia, lo que tiene que ver con los horarios y demás, por lo que ellas van a trabajar, llevan a sus niños a la escuela. Lo único que se toman todos los recaudos necesarios, lo que tiene que ver con su seguridad. Eso implica dejar registrado el horario de salida, el horario en el que van a volver, la dirección. Ya que, bueno, si no llegan en ese horario, no nos podemos comunicar, ahí se activa un protocolo de búsqueda. Para mí, trabajar en Alas es muy movilizante. Me genera mucho orgullo saber que pertenezco a una institución que siempre decimos que hace un trabajo silencioso, que por ahí muchas veces no se ve, pero bueno, en el día a día uno se da cuenta lo necesario que es y cómo modifica y cambia muchas veces la vida de estas mujeres y sus niños que quizás no saben que cuentan con este dispositivo y es muy gratificante ver el cambio por ahí que muchas veces vemos en alguna de ellas cuando ingresan, a cómo se van con otra postura ante la vida, con otra... se la ve distinta. Y bueno, esos son los momentos más gratificantes que tiene trabajar acá. Bueno, mi nombre es Belén Viré, soy una de las coordinadoras del área de géneros y diversidad sexual de la municipalidad y coordino la Casa a las Desatadas. Bueno, la importancia de un Estado presente en materia de políticas de prevención de violencias y de cuidados integrales es fundamental en el caso de Gualeguaychú desde su creación, que fue en el año 2018. Este espacio ha permitido, como decía, alojar a mujeres en situación de violencia de género y hacer ahí con ellas un trabajo que sin duda si no existiera este espacio muchas mujeres no podrían denunciar o salir de ese circuito de violencia. Por lo tanto es indispensable que el Estado invierta en recursos, en financiamiento, tanto municipio como provincia como nación en conjunto, destinando recursos para que la casa funcione como funciona a las 24 horas, los 365 días del año. Es una decisión política. Siempre decimos que aspiramos a que llegue el día en que no sea necesario contar con un espacio como este porque ya no existan situaciones de violencia de género. Creo que es imprescindible que como sociedad podamos tomar dimensión de lo que significa esta política pública, cuidarla y también comprometernos con la causa en esta transformación de la sociedad que estamos llevando adelante.